El pasado martes 12 de febrero, un hombre resultó herido tras ser víctima de un ataque con arma de fuego. Según las autoridades, este hecho se presentó a eso de las 10 de la noche en zona céntrica del municipio. Se presenta un intento de homicidio a una persona en condición de calla acá del municipio de Sonsón. Al parecer un sujeto en una motocicleta sin mediar palabras viene de la parte alta del municipio. Lo ve, saca un arma de fuego y dispara en dos ocasiones. Le ocasionó una lesión en su antebrazo izquierdo y gracias a Dios la otra ojiva simplemente rosa a esta persona. Ya estamos verificando con nuestra unidad de policía judicial las cámaras cercanas al lugar de los hechos y los posibles móviles del tema de esta lesión que no le causan a este joven. Inmediatamente es trasladado al hospital de acá, al municipio de Sonsón, donde le prestan los primeros auxilios y posteriormente va a ser remitido por la gravedad de la lesión en el sentido de que le fracturó su antebrazo. En esta ocasión, el capitán Suaza desmiente la información que circuló por diferentes redes sociales sobre la supuesta muerte del hombre herido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!